Jesús sana a un hidrópico, ahí si tiene en su Biblia el libro de Lucas vamos a ver otra vez más para que lo podamos entender y vamos a ir desarrollando en estos versículos dice el versículo 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante quien es esta persona que está mencionando la Biblia hermanos nuestro Señor Jesucristo que era fariseo y estos le acechaban versículo 2, he aquí que estaban delante de un hombre hidrópico una persona necesitada, una persona que sufrió verdad hermanos probablemente por muchos años no nos dice la Biblia exactamente pero con esa su enfermedad hermanos se sentía que ni siquiera él podía casarse, se sentía despreciado por la gente se sentía verdad un monstruo, era una enfermedad hermano preocupante para esta persona pero dice en el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley a los fariseos diciendo es lícito sanar en el día de reposo lo que les estaba diciendo es está permitido por la ley sanar este día se los puso delante de todos estos fariseos de todos estos intérpretes de la ley se los puso esta pregunta hermanos y que dice el versículo 4 no podían responder no había palabras para poder responder a nuestro Señor Jesucristo y entonces como no respondían dice la palabra de Dios y Él tomándole le sanó y le despidió mostró su amor, mostró su misericordia hacia estos hombres porque estos hermanos estaban más preocupados por la ley que por la misma compasión por el sufrimiento de este hombre no les importaba recuerda que la semana pasada también vimos estos hermanos estaban enojados porque había sanado y ahí les dice verdad hipócritas y ahora aquí vemos hermanos en el versículo 5 una vez que les sana, una vez que se lo despide dice dirigiéndose a ellos dijo quien de vosotros y su asno, su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea el día de reposo no era un día de trabajo, era un día de compasión, de sanidad, de amor hermanos hacia la persona y eso les estaba poniendo en la mente en el cerebro de estos fariseos intérpretes de la ley acaso ustedes no harían lo mismo no es un día de trabajo, es un día de amor, de compasión, de misericordia hacia nuestro prójimo en otras palabras lo que le estaba diciendo y mire el versículo 6 que dice hermanos cuando se los pone de esta manera nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios no le podían responder, no le podían contestar a estas cosas que sabiamente nuestro Señor Jesucristo se los puso delante de ellos hermanos pero ahí vemos hermanos en esta, en este gran milagro hermanos algo tan maravilloso de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos deja verdad marcado nos deja en este bendito libro para que nosotros podamos ver esas hazañas tan maravillosas de nuestro Señor Jesucristo Jesús entrando a comer en la casa del fariseo por eso esto nos enseña hermanos aunque había peligro eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo estos fariseos y estos intérpretes de la ley eran enemigos no estaban de acuerdo con lo que hacía nuestro Señor Jesucristo pero eso otra vez hermanos nos habla que el verdad sabiendo los riesgos y los peligros el entra, el va a esta invitación donde lo invitaron hermanos para que fuera a comer y mire maliciosamente lo invitan en el día de reposo y sabían que había una persona con necesidad y ellos querían probar a ver que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo al ver este necesitado o sea había una malicia de estos pero a pesar de que el conocía de quienes le rodeaban que eran sus enemigos hermanos el hace lo que es correcto nos demuestra su amor su misericordia su compasión a usted y a mí hermanos ahí entonces podemos ver otra vez hermanos para ir paso a paso viendo en el versículo 1 que dice hermanos habiendo entrado para que hermanos para comer a la casa de un gobernante que era fariseo y este fariseo verdad como que en otras palabras lo estaba vigilando a ver que hace este lo invita este va y hermanos ahí ahí podemos ver que la costumbre de los judíos era preparar estos alimentos un día antes para que venga nuestro Señor Jesucristo estos hicieron verdad el gran alboroto prepararon toda la comida para que pueda este darle a nuestro Señor Jesucristo un día antes se esforzaron se sacrificaron todos estos manos y habiendo invitado a nuestro Señor Jesucristo ellos querían ver que iba a ser su reacción o como iba a ser su reacción pero aquí en esta invitación hermanos vemos una invitación hipócrita una invitación verdad este aparentando de una amistad buena hacia nuestro Señor Jesucristo era para para poder ver cual iba a ser la reacción de nuestro Señor Jesucristo lo invitan pero nuestro Señor Jesucristo entró hermanos sin ningún temor porque Él siempre nos ha demostrado el amor la misericordia y la compasión en aquellos necesitados no era una invitación sincera era una invitación maliciosa que hicieron estos y quienes estaban ahí presentes hermanos en esta invitación que le hicieron ahí vemos verdad en el versículo uno dice que estaba un gobernante que era fariseo versículo dos y aquí que estaban delante de él un hombre hidrópico había un hombre necesitado un hombre con esta enfermedad un hombre que estaba sufriendo por años hermanos y el versículo tres dice hermanos entonces Jesús habló a quienes hermanos se da cuenta quienes estaban estaban intérpretes de la ley estaban los fariseos los fariseos ahí estaban verdad hermanos y diciendo nuestro Señor Jesucristo al ver a estos personajes ahí estaba el gobernador ahí estaba esta persona hidrópico necesitado y ahí también vemos que estaba este aquel fariseo el gobernador luego estaba el intérprete de la ley etcétera etcétera y la pregunta que que se los hace hermanos les dice es lícito sanar el día de reposo lo que les estaba diciendo hermanos es permitido hacer el bien a una persona necesitada el día el día de reposo hermanos no había palabras para poder responder eran hombres de alta quizás posesión podíamos decir en ese tiempo los fariseos eran secretarios del judaísmo eran personas influyentes que los tenían aquí arriba esos eran los fariseos intérpretes de la ley personajes capaces de entender la ley eran las personas consideradas más sabios en ese tiempo hermanos gobernante influyente poderoso astuto él tenía verdad bajo su poderío gente hermanos y también encontramos ahí este personaje hidrópico hidrópico dijimos es la acumulación de líquidos anormales anormales en el cuerpo de una persona por eso la persona hermano no no digiere no 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 funciona correctamente el cuerpo por eso todo ese líquido lo empieza a inflamar el cuerpo si se dio cuenta estaba inflamado la cara las manos los pies y era una persona que sufría hermanos vio ahí en este hermano en las en las visuales nada más para poder entender un poquito verdad se iba a casar este su amigo y le dice pues me gustaría un día yo también casarme pero quien se va a fijar en mi si me menosprecian me hacen verdad me miran como que fuera un monstruo en su mente en su corazón estaba todo esto de esta persona hermanos hombre enfermo de hidropecía hinchazón provocada por el exceso de líquidos en los tejidos de ese hombre era una necesidad grande profunda hermanos pero vamos a ver un poquito más adelante hermanos la trampa tendida a Jesús por los mismos fariseos estos lo hicieron de una manera maliciosa de una manera de avergonzar a nuestro Señor Jesucristo la invitación no era porque tenían o sentían algo este bueno a nuestro Señor Jesucristo era una hermanos era un sentimiento malicioso hacia él y por eso la la trampa se lo tienden a nuestro Señor Jesucristo ahí otra vez regrese por favor al versículo 1 y 2 aconteció que un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante de esta persona verdad que quizás tenía de lujo muchas cosas donde quizás nuestro Señor Jesucristo nunca estaba en un lugar así con todas las facilidades con todos los bienes que tenía este gobernante pero que era fariseo y estos lo vigilaban lo acechaban y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico hermano era la malicia de ellos lo invitan se lo ponen cerca a él y lo estaban observando que iba a hacer si se da cuenta el desarrollo de este de este de este gran milagro hermanos por eso dijimos hermanos era una invitación hipócrita maliciosa verdad no era sano esa invitación lo habían hecho sabiendo que Jesús se iba a mover a compasión nuestro Señor Jesucristo hermanos hemos visto en todos los milagros siempre que veía una persona necesitada inmediatamente actuaba y ahí hermano al ver a esta persona aunque esta persona no vino rogándole no vino diciendo nada simplemente para demostrar hermano que no estaba haciendo nada malo inmediatamente se da la vuelta y lo sana sabiendo que Jesús se movía a compasión verdad lo habían invitado consiguieron a un enfermo dispuesto a ser usado para hacerle caer a nuestro Señor Jesucristo y que era lo que estaban demostrando ahí estas personas hermanos estaban demostrando la crueldad hacia esta persona estaban demostrando la vileza de esos hombres hipócritas porque ven a una persona con sufrimiento y en otras palabras no quería que hiciera nada nuestro Señor Jesucristo como hermanos como podía nuestro Señor Jesucristo verdad este evitar esto que estaba en su corazón esta compasión este amor esta misericordia hermano así nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de nosotros tuvo misericordia de nosotros él tuvo que ir a pagar aquella él tuvo que hermano ir a esa cruz a derramar su preciosa sangre por amor a nosotros por misericordia a nosotros por la compasión que tuvo hacia nosotros hermanos siempre yo digo hermanos donde íbamos a estar si no iba a ser hermanos esa oportunidad que Dios nos dio donde perdidos en algún vicio totalmente hermanos sin pensar correctamente hoy estaba hermanos temprano este allá este siempre pasando un buen tiempo y de repente viene uno que estaba bien perdido de la mente no sé por qué siempre se van al parque a refugiar aquellos perdidos bueno yo no estoy perdido verdad y de repente maliciosamente se me quería acercar y acercar yo sé que hermanos esa gente que está drogado este trae intenciones malas entonces me iba a este lado se venía por este lado delante de mí me daba la vuelta este este estudiando se daba la vuelta por el otro lado y así entonces tuve que tuve que hacer algo dije no no aquí hay algo malo este ya tiene alguna intención maliciosa entonces tuve que totalmente hacerlo hacerlo este verdad bueno tuve que perderlo a él me fui a un lado me di la vuelta detrás de una movilidad me fui al otro lado y así lo único que hice es desaparecer porque hermano quizás nosotros íbamos a estar en este tiempo en esa en esa situación de hacer maldad al ser humano pero él nos tuvo compasión él fue a pagar por nuestros pecados él perdonó nuestros pecados él nos sanó hermanos para poder vivir una vida sana delante de Dios para poder servirle para poder mostrar nuestra fidelidad hacia él por ese por esa misericordia por esa compasión tan grande hacia nosotros hermanos y que triste que no somos agradecidos hermanos que triste que pensamos será que debo ser fiel será que debo servir será que debo permanecer fiel será que debo entender las enseñanzas que me ha dejado mi Dios en este libro hermano estamos pensando en vez de decir Señor que bendición todo esto lo que hiciste Señor era por tu amor por tu misericordia y nos estás mostrando claramente como tuviste compasión con estos enfermos así me sanaste a mí hermano nuestra reacción debería de ser muy diferente quiero que vea el versículo 3 ahí por favor la pregunta la pregunta con la que Jesús defendió su posición ahí vemos en el versículo 3 entonces Jesús habló a quienes hermanos a estos sabios verdad entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo es lícito sanar el día de reposo la pregunta es de nuestro Señor Jesucristo a estos hipócritas a estos sin compasión a estos hermanos de un corazón duro hacia su prójimo en otras palabras lo que les estaba diciendo hermanos es permitido por la ley sanar a un enfermo en el día de reposo quien iba a responder no había nadie que se parara y le respondiera porque que le dijeran que sí o que no ahí caían por eso es que mejor se callaron hermanos pero aquí hermanos otra vez lo que yo veo nuestro Señor Jesucristo en este momento donde él hermanos estaba defendiendo su posición muestra su sabiduría y su conocimiento para que estos hipócritas a estos que querían quizás nada más hacerle un daño entonces él se lo puso sabiamente su sabiduría su conocimiento su realismo su compasión se los mostró delante de ellos la lógica les mostró delante de ellos su criterio su ética inmediatamente puso en práctica hermanos ese es nuestro Señor Jesucristo que fue a pagar por nosotros hermanos la necesidad que nuestro Señor Jesucristo ve en los necesitados que inmediatamente acude y ahí encontramos hermanos el milagro que se llevó a cabo en el versículo 4 quiero que vaya por favor al versículo 4 que dice la palabra de Dios hermanos quienes callaron hermanos los fariseos quienes más los intérpretes de la ley los sabios los que según ellos sabían todo se callaron quedaron mudos no había palabras para responder hermanos y entonces como nadie decía nada dice en el versículo 4 y él nuestro Señor Jesucristo inmediatamente le tomó y le sanó y una vez que le sanó le despidió le dijo ahora que está sano vete aprovechó verdad hermanos estas tres cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo se callaron él lo tomó lo sanó y lo despidió él no tenía ningún temor hermanos porque no estaba infringiendo la ley él estaba haciendo algo por el prójimo era una compasión era una misericordia que tenía entonces lo sana ahí como vemos en la palabra de Dios le toma le sana y se lo despide delante de todos estos hombres maliciosos faltos de compasión le dice ahora que está sano vete imagínese hermano la reacción de este hombre que por años quizás sufrió verdad que por años se sentía menospreciado que por años se sentía hermanos sin deseo quizás ni aún para casarse porque lo miraban como un monstruo ahora es sano ahora es una persona normal ahora se va contento hermanos yo lo visualizo de esa manera hermanos porque quien después de haber sufrido tanto verdad este enfermedad y tanta tanto este desprestigio de la gente hermano quien no se ve contento lo despidió y dice la palabra de Dios hermano más adelante no le podían replicar en otras palabras hermanos no le podían responder quiero que vea y que dice el versículo seis hermanos o sea después de que han visto hermanos el milagro no le podían replicar no le podían responder no le podían contestar nada que si hermano que se le puede replicar a Dios será que se le puede replicar algo que hace Dios mismo hermanos algo que hizo con esta persona alguien que tendrá capacidad para poder replicar para poder hermanos como dice la palabra de Dios responder contestar negativamente miren lo que dice Isaías vaya por favor Isaías 45 9 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios Isaías 45 9 45 9 hermanos que dice la primera parte hermanos que entiende aquí hermanos cuando dice hay del que pletea con su hacedor que pobrecito en las palabras de hermano Daniel pobrecito el que se pelea con su hacedor hay esa palabra hermanos es hay del que pletea con su hacedor y mire más adelante el tiesto con los tiestos de la tierra que es un tiesto hermanos un pedazo de barro dice claramente la palabra de Dios el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra que haces hermano podrá decir el barro al que lo hace que haces o tu obra no tiene manos hermano no hay quien pueda replicar a todo esto porque lo que estaba haciendo era algo correcto era algo justo era la compasión era el amor era la misericordia de nuestro señor jesucristo él es el creador de los cielos y la tierra él es dios mismo hermanos por eso no hay quien plete no hay quien pueda pelear con nuestro señor jesucristo de aquellas hazañas de aquellas cosas tan maravillosas que podemos ver hermanos quiero que vea por favor el libro de romanos 9 20 romanos 9 20 por favor que dice la palabra de dios hermanos mire aquí más directo hermanos dice 9 20 de romanos más antes hombre quien eres tú para que alterques con dios quien te crees para estar peleando con dios para estar queriendo verdad interrogar lo que hace lo bueno quien eres tú no 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 podemos interrogar ni estar en contra de las cosas que hace dios por eso aquí encontramos quien eres tú dice que alterques con dios que peleas con dios y dice más adelante diré el vaso de barro al que lo formó porque me haces así acaso hermano verdad aquellos alfareros agarran la tierra lo mezclan con agua hacen el barro y luego en esas sus máquinas que gira van formando acaso ese barro va a poder decir que es lo que haces conmigo no hermanos así es nuestro dios el puede hacer y hermano lo que él estaba haciendo era por compasión por amor por misericordia estaba haciendo un bien no estaba haciendo nada indebido pero porque hermano esta gente que se cree sabio que se cree fariseos sabedores hermano siempre iban en contra de nuestro señor jesucristo como hoy en día hermanos hay gente maliciosa gente que le va a decir porque vas tanto a la iglesia porque eres tan fanático te están lavando el cerebro están tratando de sacarte tu dinero están tratando de hacer tantas cosas y sabe que hermano nosotros estamos más prestos a oír a estos que pura basura nos meten a la mente que obedecer a la palabra de dios que ver estos milagros estos milagros son para enseñanza de nuestra propia vida para que podamos andar correctamente en nuestra vida espiritual hermano hermana quien eres tú para que alterques con dios como vas a poder ir en contra de dios de lo que dios nos enseña de lo que dios nos ha dado aquí este bendito libro para que nosotros podamos caminar rectamente en esta vida hasta que cristo venga por nosotros quien eres tú para que alterques con dios diré el vaso del barro al que lo formó porque me has hecho así no me gusta lo que me hiciste podrá decir ese barro yo quiero que me hagas mejor no me gusta lo que me hiciste hermano no ese barro no importa que el alfarero que lo haga bonito que lo haga feo ese barro no va a poder hermano replicar no va a poder entrar verdad este en conflicto con el hacedor así es hermano nuestro dios él es un dios de amor de misericordia si le contestaban no se consideraban a sí mismos entonces y se condenaban esto si le decían que no era lícito por eso dice en el versículo 3 entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley a los fariseos diciendo es lícito sanar el día de reposo nadie podía contestar y decir que no no podía por eso se callaron hermanos y si contestaban que sí hermano no le podían censurar no le podían criticar no le podían responder no le podían hermanos este desaprobar lo que estaba haciendo no le podían vituperar a Cristo porque él es Dios mismo hermanos oh hermanos gloria a Dios porque encontramos estas hazañas estas maravillas tan hermosas en este bendito libro hermanos espero que todo esto hermano le ayude cada día más y más a poder anclarse a poder aferrarse a poder creer más en las cosas que Dios nos ha dejado hermano él en nuestras necesidades él está dispuesto a sanarnos afligido yo necesitado que dice hermanos Jehová pensará en mí él siempre está pensando en sus hijos hermano aunque estemos pasando dificultades necesidades él siempre piensa en nosotros sus versículos hermano tenemos que poner y aplicar en nuestro corazón corazón y en nuestra vida cotidiana hermanos por eso es que aprendemos hermano para poder verdad este nuestra fe aumentar cada día más y más gloria al Señor por la forma en que él trabaja hermanos cuando ve un necesitado inmediatamente acude su amor su misericordia es tan grande no solamente para este que estamos estudiando hemos visto tantos milagros que ha hecho hermanos aún de las ataduras del diablo como Dios como nuestro Señor Jesucristo les ha sanado hermanos su sabiduría hermanos no hay quien alcance la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo que es la sabiduría de Dios mismo no hay quien lo alcance hermano ni usted ni yo ni nadie en esta tierra ni mucho menos los intérpretes de la ley ni estos fariseos que se creían que eran más sabios delante de nuestro Señor Jesucristo oh hermanos que tremenda bendición dice en el en el libro de romanos 9 20 más antes oh hombre quien eres tú para que alterques con Dios diré el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así no hermanos no hay quien pueda ponerse en contra de amén vamos a orar hermanos vamos a orar es tan maravilloso muy bien amén yo va a